Zúñica Bonilla, Presidenta del Sistema DIF Municipal. Muchas gracias, doctora. Fuertes los aplausos, por favor. Se hace entrega también en este momento del ramo de flores de manos del doctor Luis Francisco Martínez Aquino, Presidente Municipal. Muchas felicidades. La entrega del reconocimiento también se hará por parte de la licenciada Jessica Cruz. Ella es regidora de obras y quien en este momento hace entrega del reconocimiento. Fuertes los aplausos y gracias a nuestra madrina de esta primer placita. Con ella estamos inaugurando precisamente estas tradiciones tan importantes en nuestra comunidad. Finalmente, un momento muy esperado también en esta noche es conocer el mensaje tan importante que nos tiene Valeria Shadaín Martínez Ramírez que nos dirigirá a otras palabras a todos los presentes, compartiendo su emoción y su entusiasmo por ser parte de esta celebración y por ser también un ejemplo de liderazgo y compromiso en nuestra cultura ocoteca. Buenas noches a todo el público que nos acompaña en esta primer placita española. Primero que nada, quiero agradecer a todos y a todas que hicieron para que yo estuviera aquí. Mi nombre es Valeria Shadaín Martínez Ramírez, alumna del cuarto semestre de preparatoria del Colegio Guadalupe de Ocotlán de Morelos y me siento orgullosa de ser ocoteca. Hablar de Ocotlán de Morelos y remontarse a siglos de historia de heroicas batallas que se han librado en esta bella tierra. Fue la orden de los frailes dominicos, con el afán de evangelizar a nuestros hermanos ocotecos, cada miércoles de cuaresma les enseñaban la palabra de Cristo. Al finalizar, les daban café, atole y pan. Y es así como ha llevado renombre a nuestras placitas españolas. Quiero invitarlos a que sean partícipes de estas bellas y auténticas tradiciones ocotecas. Que vivan las placitas españolas y que viva, que viva Ocotlán de Morelos. Gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para Valeria Shadaín Martínez Ramírez, nuestra madrina de esta primer placita española. Y es así como concluimos este maravilloso programa de inauguración de la primer placita española en Ocotlán de Morelos. Agradecemos a todas las autoridades aquí presentes, a las agrupaciones musicales y en especial también a nuestra madrina Valeria. Muchas gracias. Es momento de continuar disfrutando ahora de esta celebración en nuestra explanada municipal. Gracias.